Número 2 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 Gracias. 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 Okay. Gracias. 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 Who the fuck cares? Gracias. There we go. Yep. Okay. Here. There. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos tenemos la llave! ¡MASTER! ¡HELP! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acto como si no... ¡¿Qué? ¡Devil! ¡Mister! ¡No sé nada de lo que decirle! ¡Gracias, supongo! ¡Has hecho mi servicio! ¡Hey, mira! La compañía de la escena va a escribir esto como un robocimiento de todas formas. Si puedes entrar en esa caja, puedes tomar lo que quieres de ella. Pero no es robar, si ya está robando. ¡Suscríbete! 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 ¡Coario! ¡Suscríbete! Y esto es para ti. See you again soon. Hey boy. Hello boy. Ok girl. See you again soon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?